Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medida? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién degnerá de perdura, de silencios y amarguras? ¿Quién será? Alguien detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien pero quien ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medida? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién teñirá de ternura, de silencios y amarguras? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién te será? Ven a mi vida, no siempre serás mi venida, ¿quién será? Ven a mi vida, no siempre serás mi venida, ¿quién será?